De alguna manera, ¿cómo te gustaría que intentara doblarlo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Por qué lugar? No sé. ¿Mentalmente o...? Sí, claro, claro, sin tocarlo. De alguna manera, de qué forma... No, 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 que lo digas, que lo digas para que lo sepamos todos, claro. Pues por la parte donde empieza la pala... ¿Por donde empieza la pala? Como que quede retorcido. ¿Cómo retorcido? ¿Así como en espiral? Sí, exactamente. Solo que ha hecho un macarrón. Pero... ¡Madefixi, un ocho! ¡Que haga un ocho! No, hombre, está... Él se refiere a retorcido sobre sí mismo. ¡Ah, ah! Eso... Es horizontal. Vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Antonio, Antonio, esto es imposible incluso físicamente. Piensa otra cosa, pásale el micro a la chica. Lo ves, lo ves pasada así, hombre. Retorcido es imposible incluso, no sé. ¿Cuál es tu nombre? Noelia. Noelia, dime algún sitio, alguna manera, alguna forma... Yo creo que... No seas tan retorcido como... No, porque... Antonio, ¿qué? A ver si tú lo sabes hacer, que yo se lo he visto hacer a Chris Angel, las varillas. ¿Las puntas? O sea, sí. Bueno, ahí te han picado, eh. Ahí te han picado. Ahí me han picado. Se lo he visto hacer a Chris Angel. Y aparte ha dicho las puntas, ¿no? Una punta, ¿no? No, no, no. Bueno, lo podemos intentar. Lo podemos intentar. Bien. Si lo consigo con una, me lo das por válido. Perfecto. Y otra persona por ahí había tenido un tenedor como, por dónde, de alguna forma, no sé. ¿Puedes partirlo? No, estamos hablando de doblar, no de partir, porque de partir mucha gente podría pensar también que tiene algo, está pegado. Es más complicado doblar que partir realmente. Que se doble el extremo de arriba, por ejemplo. De arriba, o sea, por donde termina el mango. Exactamente. Y de alguna forma en especial, en... Como te dé la gana. Como me dé la gana. En forma de L, por ejemplo. Como más rabia te dé. Venga. En forma de L, puntas. No toqué, no toqué. No toco, no toco. Porque de todas formas, nadie, nadie puede pensar que lo del público está preparado, porque te han tocado los más mamones. Que se rompa, que se lo dobla. Totalmente. Totalmente. O sea, aparte a Antonio le he pedido que vaya a pensar otra cosa, porque incluso retorcido, macho, es imposible, incluso, yo qué sé. Físicamente, hombre, físicamente. Hazlo tú, hazlo tú. Como una S. Como una S. Es otra opción. Aunque, claro, esto sería como... Mira, oye, me la voy a jugar, voy a intentarlo, voy a intentar retorcirlo. Claro. Yo creo que la gente no la ha oído, pero decía como una S, ¿no? Retorcido, retorcido. Lo primero que ha hecho, lo imposible incluso con las manos. Voy a arriesgarme, lo voy a intentar. Ah, lo vas a intentar el retorcido. O sea, uno con más de una punta, ha dicho, uno con forma de L, y otro retorcido, que es incluso, ni con unos alicates lo conseguí. Pero, venga, 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 venga. Vas un poco sobradito hoy, ¿no? Claro, venga, dí que sí, hombre. Mentalista y con dos pelotas, que no le caben entre las piernas, hombre. Vamos a ello. Te decía, sería, voy a acercar mis manos alrededor de la bolsa. Muy importante que no la toque. Si la toco en algún momento, lo dices. Vale, vale. Bien. Quizás sientas algo de la energía que traspasa. Quizás no hay personas más sensibles que lo sienten. Personas que no. Si sientes algo bien, si no, también. Yo estoy muy sensible. No pasa nada. Vamos a ello. Voy a intentar, voy a intentar al revés. Voy a chernudo. Yo no diga eso, préstamo la tele, no diga nudo. Voy a intentar al revés. Voy a intentar primero el tuyo, por donde termina el mango en forma de L. Quizás para mí sería el más fácil. Vamos a ello, mira. ¿Tocada o la ha tocado? Alguna punta, una como mínimo. Vamos a ello. No te alejes. Y el último, retorcido. Vamos a ello. Seguí, ¿has notado algo en algún momento? Dile la verdad. No, es broma. Le digo la verdad. La verdad, la verdad. Lleva aquí un rato y tengo ya dormido el brazo. Bueno, eso es lógico, eso es lógico. Pero yo... Yo me refiero... Yo me refiero a que no he tocado la bolsa ni con un dedo. Si hubiera hecho esto, lo habrías notado. Seguro que no la ha tocado. No quiero tocar nada. Quiero que mires a ver si hay un tenedor doblado como en forma de L. Más o menos, si lo ves, sácalo. ¿Quién había dicho que no? Ahí está. ¿Quién había dicho que no? Incluso, mira, un momentito, un momentito, mira. Un poquito más. Tomás, sácalo. Una vez, ¿eh? Sácame a ver si hay algunos con una punta doblada. Mínimo una. Bueno, entonces este nos... No, 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 hombre, que te vas a ir a engañar. Pues claro, no va a haber uno si tú lo sabes. Espérate que está aquí. Este, ¿no? Ahí está. No una, sino todas. Ahí está. Y el último, el más complicado. Algo imposible de hacer con las manos. Esto es algo imposible de hacer con las manos y hasta con muchas herramientas, ¿eh? Si os fijáis, justamente por ahí, como ha dicho Antonio, está completamente retorcido. La telequinesis es la capacidad para desplazar o modificar objetos sin que intervenga ningún medio físico. Solo la influencia directa de nuestra mente, nuestra propia energía. Sin embargo, la existencia de la telequinesis no es aceptada por la inmensa mayoría de los científicos. Pero está ahí, es palpable. O quizá no. Muchas gracias. Muchas gracias, Pardo. No te vayas, no me voy. No te vayas. A ti, Sevilla, a ti sí que te despido de momento porque te vas a preparar para hacer de bola humana. Nos vemos en un segundito aquí con los bolos humanos. Prepárate físicamente y mentalmente. Venga, venga. Hasta ahora, Sevilla. Y tú ven conmigo. Porque, amigos, está a punto de saltar. Ahí está la alarma de Facebook. La semana pasada hicimos la peli porno para celebrar 12.000 miembros en el Facebook. Se nos ha ido la olla y queremos llegar a los 40.004. Si lo conseguimos, Pardo va a hacer algo alucinante. Voy a hipnotizar a todos los que estén viendo el programa. Y tú, Santi, vas a poder hacer con ellos lo que te dé la gana. Señor, esto es... Esto es algo que no se ha hecho jamás. Yo, la verdad, es que me muero de ganas de hacerlo, pero necesitamos 40.004 miembros en Facebook. Efectivamente, voy a poner vuestra voluntad en manos de Santi. La hipnosis es algo más grande de lo que vosotros pensáis. Lo vamos a demostrar. Así que, si queréis que Pardo haga este reto, agregaos a nuestro Facebook. Y ahora sí, muchas gracias, Pardo. Muchas gracias, papi. Muchas gracias. Recibimos.